Tamarimba forma una familia porque aquí vimos en este el tono está muy chico es como de un niño y luego acá como el de un joven y el de acá como de un señor y entonces por eso es como una familia es una forma tradicional algo que no queremos perderlo así es la razón el motivo por la cual salí de mi tierra esa causa de la extrema pobreza que sufrió guatemala que sufrió mi pueblo las comunidades mayas durante la guerra interna y ya no estaba bien a vivir allí y es como llegué aquí en este lugar ahora saliendo del hospital donde ella trabaja ahora voy para mi trabajo en el colegio es algo un poco triste lo que pasó la discriminación el racismo ha afectado mucho a los pueblos especialmente a los pueblos originarios robaron las tierras de nuestros de mis ancestros de mis abuelos y hasta donde nos dejaron a nosotros pues en las tierras que ya no producen en las tierras que ya no sirven los pueblos originarios nos dejaron el abandono el abandono la mayoría de los guatemaltecos que están en estados unidos pues son los mayas nos venimos aquí formamos nuestra familia sembramos nuestras raíces y esto es hasta donde estamos hoy día y esto es hasta donde estamos hoy día en alamosa pues tenemos esta pequeña comunidad que estamos estamos bien organizados y creo que esto nos ha ayudado para poder sobrevivir y para poder sobresalir adelante no nomás económicamente especialmente en las necesidades que se aparecen dentro de la comunidad y es una de las cosas que de las riquezas de nuestra comunidad estamos aquí unidos en las buenas en las tristezas siempre estamos allí ¿Quieres agua? Sí, por favor ahora vamos para la finca donde las familias guatemaltecas tienen una pequeña siembra muchas clases de verdura es lo que sembramos ahí aquí en esta pequeña finca es ahí por ahí donde vamos a ir ahora bueno pues bienvenido a la finca tenemos 11 familias guatemaltecas que siembran si es el primer año que se está haciendo esta siembra para poder llevarlo al mercado hasta ahora se ve muy, para nosotros se ve muy bonito pues tratamos de hacer un buen equipo tratamos de hacer un buen equipo cada familia tiene su surco este es el surco mío ya con nosotros en Guatemala se llama mapal y este lo traemos, las semillas lo traemos en Guatemala aquí no hay este frijol viene, la semilla viene de Guatemala las hojas de este frijol lo podemos comer así tenemos un pedazo de Guatemala aquí con nosotros creo que esto es lo que nos enseñaron desde niños como poder sembrar nuestra propia comida para así poder no comprar todo no es por falta de dinero pero es para tener una vida más saludable este terreno nos dio la oportunidad de convivir con nuestra gente y recordar nuestra niñez como que si estamos en Guatemala acá hay carne, todas las familias en Guatemala tienen sus animalitos en casa uno mismo cría su propia comida tanto como las hierbas y tanto como la carne le das cariño y amor los animalitos también tienen su corazoncito vamos a cocinar algo tradicional es con la hierba mora vamos a hacer un caldo de hierba mora a ver como nos sale la comida esperamos que te guste nuestro pensamiento es algo que nuestros ancestros nos lo dejaron que comer sano que comer comida orgánica es algo saludable si no hay comida no creo que sobrevivimos y eso es uno de los retos que vemos más no no más por nosotros sino por nuestras futuras generaciones si no lo legamos eso eso como nos legaron nuestros abuelos como lo vamos a a como ellos van a saber en las otras próximas generaciones pensamos por nuestras próximas generaciones escuchadas de a a a to a a a ¡Ah! Estados Unidos nos ha abierto los brazos, nos ha abierto las puertas. Claro, es un país de oportunidades, sabiéndolo aprovechar, pero sin embargo, nuestro corazón dentro de nosotros está siempre presente en nuestro pueblo, en nuestra tierra que nos vio nacer. Y la comunidad maya es una de ellas, como en familia, compartiendo, conviviendo, y eso es lo muy bonito. Lo traemos en sangre, lo vimos desde niño, desde que nuestra mamá nos trae cargado en la espalda. Es algo que lo traemos desde Guatemala y lo seguimos teniendo aquí. Nos lo enseñaron desde niños y no lo queremos perder. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!